Bueno, estimado televidente, nos encontramos en esta oportunidad, en esta tarde en el municipio de San Vicente, Pacaya, en donde la madrugada de este día se vieron inconformidades por parte de la población, los cuales esta tarde han convocado a una manifestación pacífica en el parque de San Vicente, como ustedes pueden observar. Ya no a la corrupción, un pueblo unido jamás será vencido, un pueblo unido jamás será vencido, que le hagan justicia, que le hagan justicia. Parte de las cosas que ellos están demandando es que no aceptan la reelección del actual alcalde, indican ellos que hubieron ciertas anomalías que ellos no aceptan. Pero vamos a escuchar a uno de los representantes, el cual va a explicar cuál es la situación y el porqué. ¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo jamás será vencido, el pueblo jamás será vencido, el pueblo jamás será vencido! Cuéntenos su nombre y cuál es la inconformidad que está pasando en este momento. Sin miedo a representar, mi nombre es Orlando Morales, Vicentino. Tenemos las inconformidades de las diferentes personas que hoy nos encontramos, porque encontramos a diferentes entes haciendo acarreos, cortando la luz para poder quedar como entidad municipal de nuevo. Que estamos cansados de que el agua nos falte, que tengamos mala educación, que la seguridad sea nada. Señores, San Vicente Pacaya está de pie. Hoy nos paramos y vamos a luchar. San Vicente Pacaya es un montón. Gracias a los medios de comunicación, a los vicentinos que dicen presente, hoy estamos acá para luchar por una misma causa, ganar un San Vicente Pacaya libre, monopolio. Y por supuesto, lucharemos con muñeces y dientes. Bueno, estos son algunos de los carteles. Vamos a dejar a otra de las representantes para que siga ampliando. ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo en este momento? Como pueblo de San Vicente Pacaya, lo que nosotros estamos exigiendo es justicia para nuestro pueblo, porque ya estamos cansados de tanto robo y de tanta corrupción que hay en nuestro pueblo, que nos miran como que fuéramos una piedra. No nos ponen atención. Como pueblo tenemos derechos. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. pertenecemos a nuestro pueblo, porque queremos que nuestro pueblo se vea bien. ¿Qué es lo que ustedes exigen ahorita? Exigimos que él salga fuera de la alcaldía, y que se repita las elecciones, porque aquí nos hicieron pausa a todos. Y no queremos que nosotros no hacemos una vuelta. Tenemos derecho a la segunda vuelta, porque no hicieron las cosas que le están. Y eso es lo que nos vamos a hacer. Bueno, vamos a enfocar algunos de los carteles. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Bueno, esta, como pueden observar, es la petición de las personas que exigen de que se repitan las elecciones en el municipio de San Vicente, Pacán. Para ir terminando, ¿alguna petición que quisieran hacerle puntualmente? Realmente, pues, se han firmado procesos de paz a nivel nacional y se firmaron procesos de paz. La paz no es solo una firma. La paz se debe cumplir con procesos garantizados, donde seamos transparentes. Y la petición de nosotros es que se repitan estas elecciones justas, honestas y verdaderas. De no repetirse, ¿cuáles serían las acciones que van a tomar? ¡No, dejanos el camino! ¡No, dejanos el camino! ¡Si el pueblo perrujó a Otto Pérez, nosotros sacamos a los domiciles justificantes en los caseros de San Vicente, de todo eso el cochino manoseo que hicieron porque para nosotros el fraude empezó con las cinco horas que tardaron las boletas en llegar acá, desde ahí empezó la inconformidad del pueblo Hablaban también de que con anterioridad por las noches estuvieron repartiendo algún tipo de insumos, víveres y todo eso Sí, correcto Estuvieron utilizando personal de la municipalidad para hacer su campaña política en horas de trabajo Entonces cuando empezaron a sentir presión del pueblo, empezaron a cambiar esa tónica, y sí aparte de todo eso en todo lo que estuvieron haciendo cuando uno se le ocurre, ya no tiene que hacer el no, y lo vamos a averiguar y lo vamos a averiguar Yo en esta tarde les quiero invitar amigos que por favor hagamos un cambio que hagamos un poco más de visión no solamente vista nosotros no necesitamos tallas de jornadas no necesitamos que nos ponga un puente un arco no sirve de beneficio pero pregúntese usted personalmente a qué o en qué le beneficia un arco si no tenemos agua en nuestras casas si el centro de salud no tiene medicina yo personalmente he traído a mi hijo yo soy una persona de médica y he venido con mi capacidad sin dinero y no he tenido para mi medicina y ellos mismos mandan a comprarla señores por favor pónganse la mano en la confianza y recuerden que de todas las promesas que han hecho y no han cumplido nosotros no necesitamos un pueblo adornado necesitamos un pueblo de propiedades que es verdaderamente niños necesitamos niños bien educados en las escuelas y no solamente niños que asistan por cumplir o cumplir un requerimiento de asistencia necesitamos una clínica que tenga personal capacitado necesitamos calles decida de asistencia y de asistencia con nosotros queremos decirnos mal de las promesas siguen y nos vamos a queremos y tenemos que queremos que queremos que queremos y nos vamos a quedar una persona primero también queremos que queremos que queremos la quella Gracias. 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 Bueno, esta es la petición de una parte del pueblo de San Vicente Pacaya, el cual muestra su descontento ante las circunstancias que han pasado desde el día de ayer y parte de la madrugada del día de hoy, donde fueron quemadas gran parte de las boletas. Indican de que ellos consideran de que hubo un fraude, que hubo un acarreo de personas, inclusive mencionaban de que por la madrugada se veía que andaban repartiendo víveres, lo cual ellos ya no están admitiendo. Ellos indican que quieren que haya una segunda vuelta en este sector, en este lugar, para poder elegir de manera más correcta. Gracias, amigos, a la red de medios del sur que se está conectando, esta transmisión está llegando hasta la comunidad de sus dispositivos desde el municipio de San Vicente Pacaya. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a esta hora de la tarde, estaremos llevando más información hacia la comodidad de su dispositivo móvil. Recuerde mantenerse en sintonía, también recuerde compartir esta transmisión para que esta pueda llegar hacia las instancias correspondientes. Gracias. 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 Bueno, las personas que recientemente se están conectando, queremos aclarar que no es en el municipio de Palín, es en el municipio de San Vicente, Pacaya, en donde están exigiéndose que puedan repetir las elecciones en este sector para que puedan volver a elegir el representante. Al principio les hicimos la pregunta si acá había fines políticos, y ellos indicaron que no, que eran totalmente el pueblo vicentino, el cual estaba exigiendo, se repitan, las elecciones en este municipio, ya que ellos consideran que no fue democrático, hubo acarreo de personas, y también hubieron inconsistencias al momento del conteo de los votos. Tómenlo en cuenta, esto es en el parque central del municipio de San Vicente, Pacaya. Nosotros vamos a llegar hasta este momento con la transmisión, dentro de unos momentos volvemos para llevarle información confiable desde el municipio de San Vicente, Pacaya. Gracias. Gracias.